Bueno, estamos con Facundo Lucero, autor del primer gol de Patronato. ¿Cómo viste el partido? Fue un partido muy duro, ida y vuelta, bastante trabado, por suerte se nos dio a nosotros, y contento por ahí. Bien, ¿cómo jugó Patronato? Primer tiempo estuvimos medio flojos y nos comimos un gol y en el segundo nos despertamos bien. Bien, ¿ese primer tiempo que jugaron un poco más retrasado se debe al cansancio del viaje? Sí, se debe mucho porque tuvimos cinco horas parados, sin andar en el colectivo y llegamos medio tarde. Bien, contanos cómo fue el gol. Bueno, tiró libre, afuera al área, le pegó al segundo palo y por suerte entró. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el resto del torneo? Las expectativas son mejorar día a día, veremos si podemos clasificar o no, y si no vamos a dar lo mejor de nosotros. Bien, ¿querés mandar algún saludo? Sí, un saludo a todas mis familias y gracias por el apoyo.